¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Bueno, vamos a hacer un programa hoy con lo que dejó el empate de ayer de River frente a Lanús y con las novedades del equipo pensando en lo que ocurrió hoy, en la vuelta del equipo millonario de los trabajos y también en lo que vendrá el partido del próximo miércoles contra Godoy Cruz en Mendoza a las 7 y media de la tarde y ratifico una información que veníamos contando, que el encuentro en el estadio Malvinas Argentinas será solamente con público de Godoy Cruz, no habrá esta vez lugar para los hinchas visitantes como suele ocurrir a veces en la provincia de Mendoza, bueno, esta vez y por los últimos inconvenientes que hubo en Mendoza con la gente de Godoy Cruz, que ha chocado con la policía en el último tiempo ha habido una suspensión para el equipo, un castigo para el equipo mendocino esta vez será solamente con la presencia de hinchas de Godoy Cruz el choque de este miércoles a las 7 y media de la tarde A ver, me meto un poquito con lo último que quedó ayer y después profundizo con algunas informaciones que quiero compartir con ustedes, respecto del partido de ayer vi bien la jugada en la que River reclamó penal ante esa proyección de Santiago Simón y la mano de Luciati, yo creo que era una jugada absolutamente sancionable como penal absolutamente sancionable, Penel que estaba a cargo del VAR consideró que no en ese momento el VAR estaba funcionando, vieron que en un momento el árbitro ayer Rapalini se acercó a los capitanes tanto a Pablo Díaz como a Marcelino Moreno para decirles que a ver, que el VAR no estaba funcionando me quedé pensando, ¿era Marcelino Moreno el capitán de Lanús? creo que sí, creo que sí pero independientemente de eso, la novedad es, o en todo caso lo importante es que cuando se produjo la jugada en la que River reclamó penal el VAR estaba funcionando, de hecho trascendió el audio del VAR y Penel considera que no es una mano para cobrar penal pero bueno, yo creo que tranquilamente de hecho yo creo que fue penal pero bueno, entiendo también que es una jugada de apreciación y de concepto, es una jugada es materia opinable, pero me parece que que era un claro penal para mí era un claro penal, pero bueno independientemente de eso, River terminó como decía ayer rescatando un punto por un lado perdiendo dos por el otro porque cada vez que River es local tiene que hacer la diferencia además estaba necesitado de descontarles puntos a los de arriba ahora River está a cuatro cuatro unidades de los dos punteros que tiene el campeonato que son Huracán y Unión tienen 14 puntos contra los 10 de River bueno, River en el Monumental ha sacado en la era de Michelis el 87% de los puntos como venimos contando es un porcentaje muy elevado pero ayer no pudo hacer valer ese peso que tiene en condición de local y se notó de alguna manera que el equipo venía de la pretemporada que venía a jugar el primer partido oficial después de los amistosos con Millonarios de Bogotá y con Olimpia de Paraguay y se notó sobre todo porque River fue un equipo previsible en ataque que no tuvo sorpresa que no tuvo capacidad para romper las líneas del rival y para lastimarlo pero bueno, es algo que tendrá que corregir en los partidos que vendrán porque en el Monumental casi siempre a River lo van a esperar de hecho el próximo domingo después de jugar con Godoy Cruz River jugará aquí en Núñez contra Sarmiento de Junín y sabemos que Damonte es especialista en tener ese tipo de planteos cautelosos y ultra ofensivos con el bloque defensivo bien bajo cerquita del arquero para defenderse y eso es lo que va a tener que tratar de quebrar River ya es un desafío que le tocará nuevamente más temprano que tarde y eso será el próximo domingo lo de Borja el presente de Borja es brutal Borja convirtió los últimos 7 goles oficiales de River esto habla obviamente un poco del presente del colombiano del enorme mérito que tiene Borja y otro también de la necesidad que tiene River de que los demás futbolistas empiecen a aparecer con su cuota goleadora para colaborar con Borja porque en algún momento el arco se le va a cerrar o en todo caso no convertirá goles en todos los partidos tiene números realmente fantásticos Borja con la camiseta de River lleva en lo que va del año de los 25 partidos convirtió 22 goles y dio 3 asistencias es la verdad que un número realmente increíble increíble está claramente en uno de los mejores momentos de su carrera Miguel Ángel Borja y tenía otro dato acá que se los quiero compartir con ustedes vinculado con con los números de Borja a ver el dato puntual ya se los voy a dar respecto de de Borja que en 88 partidos oficiales en River hizo 47 goles ya si tremendo tremendo hace prácticamente un gol cada dos partidos más que eso más que un gol cada dos partidos y claramente está en su mejor momento el colombiano por lo menos con la camiseta de River en Atlético Nacional de Medellín también anduvo muy bien en en Colombia cuando le tocó ser goleador de de ese equipo y y obviamente tuvo actuaciones muy pero muy destacadas pero bueno se da desafío de River tratar de que de que Borja continúe continúe en este nivel pero también necesita River que a Borja lo acompañe que a Borja lo acompañe y le estaba viendo otro dato que me parecía interesante del colombiano que que fue clave cuando tuvo la obtención de la Copa Libertadores ¿no? con su con su equipo con Nacional de de Medellín fue clave en aquella campaña de 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 2016 bueno pensando en lo que se le viene a River quiero contarles esto Felipe Peña terminó ayer con una sobrecarga muscular por eso pidió el cambio en el tramo final del partido por eso entró Matías Craneviter en su lugar pero yo no descarto teniendo en cuenta de que el cuerpo evidentemente le dio una alerta que Martín de Michelis lo preserve el miércoles contra Godoy Cruz y aparezca o Craneviter o Villagra en la mitad de la cancha Craneviter Villagra Fonseca bueno es muy pareja esa lucha sé que en el entrenamiento del sábado el previo al partido de ayer el técnico probó primero con Felipe Peña después con Craneviter bueno que el colo fue quien terminó entrando por por Peña así que no debería llamarnos la atención si Craneviter o Villagra o Fonseca termina ingresando por Peña sobre todo para repartir las cargas físicas tuvo que hacer Felipe Peña en su vuelta oficial a River un esfuerzo físico muy grande y obviamente obviamente de alguna manera lo lo terminó pagando pidiendo ese cambio con el alerta pero lo importante es que el jugador supo decir hasta acá llego porque claro a veces los jugadores se sobreexigen y terminan sufriendo lesiones musculares que los dejan afuera o dos o tres semanas de las canchas que va a ocurrir el miércoles obviamente van a volver a la titularidad tanto Franco Armani como Miguel Ángel Borja ayer las presencias tanto de Ledesma como de Solari tuvieron que ver básicamente con que el técnico les dio cuatro días de descanso después de la Copa América tanto a Armani como a Borja y como tenían apenas dos entrenamientos entendió de Michelis que lo mejor era que arrancaran Ledesma y Solari en el ataque en este caso repasé la jugada del segundo gol de Lanús y creo que no hay una responsabilidad de Ledesma porque les dije que quería volver a ver la jugada que me había dejado alguna duda me parece que no tiene nada que hacer el arquero que es un cabezazo muy esquinado y que era muy pero muy difícil de atajar bueno fuera de eso hay mucha polémica con el tema Gattoni porque Gattoni se equivocó en la jugada del segundo gol de Lanús de alguna manera cometió dos errores en realidad en la del primer gol de Lanús que llega flojo me parece a marcar en realidad no la del segundo en la del primer gol el que llega algo flojo pero creo que no quiero cometer penales Santiago Simón pero en la del segundo gol del equipo Granate no fue del todo firme Gattoni se espera que un central de River vaya con mayor firmeza a buscar esa pelota y después es anticipado por Jonathan Torres con el cabezazo le faltó ahí ajustar un poco la agresividad en defensa la agresividad bien entendida pero fuera de eso que obviamente queda retratado en la jugada del segundo gol Gattoni me parece que en general no hizo un mal partido sobre todo con la pelota en los pies es verdad el defensor está prioritariamente para defender y para marcar pero escuché por ahí mucha crítica condenatoria para para Gattoni y me parece que hay que darle crédito fue su primer partido oficial con la camiseta de River insisto es cierto se equivoca en la jugada del segundo gol de Lanús pero me parece que merece el crédito y sobre todo porque lo vi bien con la pelota metiendo buenos pases rompiendo líneas saliendo jugando desde el fondo que es algo que para River es importante aunque yo creo que cuando estén todos bien lo más probable lo más probable es que la dupla central titular de River sea Paulo Díaz y Valentín Gómez veremos dependerá obviamente de Valentín Gómez esencialmente pero me parece que esa va a ser la dupla de centrales titulares de River cuando todos estén en buenas condiciones ¿qué otro título les quería dejar? ah que hasta el momento de grabar este video que son pasadas las 13 aquí en la República Argentina la hincha de River que ayer sufrió una se cayó en las tribunas del Monumental hay dos versiones la que cuenta la familia o los amigos mejor dicho de la chica voy a buscar bien el nombre para darles la precisión las dos versiones son la que cuenta River por un lado y la que cuenta la familia de la chica por el otro respecto de una supuesta avalancha de eso habla la familia de la hincha de River de unos 45 años la chica que sufrió la caída ahí voy a leer un tweet que subió uno de sus amigos que tuiteó lo siguiente hoy en la Cibori Alta hubo una avalancha donde nuestra amiga Patricia Ballina se cayó y lamentablemente se fracturó el cráneo desde el club dice el tweet cero solidaridad con una persona que es ocia y sufrió el accidente dentro del estadio Monumental por favor mínimo llamen a la familia se encuentra internada en el hospital Pirovano muy delicada su estado de salud bueno ese es el tweet después River emitió un comunicado de prensa que lo voy a leer textual para que tengamos las dos campanas y las dos versiones de lo que ha ocurrido en la jornada de ayer en el estadio Monumental el comunicado de River dice lo siguiente esta tarde en el transcurso del segundo tiempo del partido frente a la luz una hincha ubicada en la Cibori Alta sufrió una caída por las escaleras internas de la tribuna lo que le generó un traumatismo de cráneo por lo pronto aquí no se habla de una avalancha River no lo dice lo que no quiere decir que no haya ocurrido la avalancha estoy describiendo lo que dice el comunicado de River de inmediato fue asistida por el personal médico presente en el estadio y trasladada en ambulancia al hospital Pirobano donde se le hicieron los primeros estudios actualmente se encuentra sedada y a la espera de ser trasladada en las próximas horas al sanatorio privado designado por su obra social sanidad desde su llegada al hospital la hincha afectada y su familia cuentan con el acompañamiento del departamento médico y del presidente de relaciones públicas del club quienes se encuentran a su entera disposición por cualquier necesidad que pudiera surgir bueno aquí en el tweet reclamaban la solidaridad del club y según River había gente del club a disposición de esta socia que ojalá que pueda tener una rápida recuperación por lo pronto en la jornada de hoy por lo que me dijeron ya estaba estable ojalá que continúe su evolución para que no tenga ningún inconveniente pero quería compartir con ustedes estas novedades bueno nos reencontramos mañana mañana el plantel de River viaja por la tarde rumbo a Mendoza a la espera del partido del miércoles se va a entrenar el equipo millonario mañana a la tarde tempranito ya les confirmo el horario porque me acaban de mandar la información la práctica de mañana es a las 14 y 30 y el viaje está previsto para las 18 en charter desde Seiza River se va a alojar en el hotel Diplomatique en pleno centro de Mendoza y la vuelta a Buenos Aires será en un charter después del partido el mismo miércoles después del partido bueno saludo grande para todos nos reencontramos en breve y gracias por estar como siempre